3, 2, 1, 1, 2, 1... y un copino menor y sabe que lo mando mira pareces un romo bro ay yo soy la antonia de final y tu le tienes es que una mierda de un puto pnl yo soy como pnl de ramas quito el barcelan tele es una joyada con mi boya xxl mira tremando al abismo de quien soy yo compadre mira soy yo mismo sabe que te canto mira es un fuma en trajonio no copio de estilo compi tengo estilo rojo ah el antonio te como el ceño pnl de puta flaca flaca es pnl de tonio pnl de puta flaca y ya un poquicleta tu lo caes en top de una mierda si de alta ya te ya lo muevo a ver y ya te mato saben que lo bombo mira el vestido guardapo saben que el abono guapo mira soy el rabo y cuando lleno el pollo saben te meto un tolzazo pero como la pelea que eres un femen es un poquicino de chumar con el frigo es un peto que es un poquicino de chumar que es un ritmo de arena es un poquicino de chumar que es un poquicino mira bien cada corrida la 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 habia entendido algo niño? no se porque pero mira te lanzo un poquicino y esa mierda compi tu te vas pa fuera y tira ah otro nota que se crey es bueno no me hago veinte años que eres una mierda yo te estoy masando estoy alcanzando, te estoy enrazando te tiro a la puta que la suena repasando a la segunda vez sabes que te piso como si fuera un escarabajo a veces lo hago mira y ya eres un caldo y por eso sabes que te mato y te dejo hasta el cielo oye 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 veinte úindre que Nikki nose oye oy oye oye